¿Qué dijo que iban a ser? Dos o siete años. Dos años. Imagínense lo que es meterse con la palabra de Dios en el tiempo de Dios. Dios dijo setenta años. Aquel hombre quebró el yugo y dijo que así se se dio. Son dos años, hermano. Dios se iró y le dijo, y ahora se lo voy a hacer de hierro. El yugo quiero hacer de madera, quiero hacer humano, ahora viene de hierro, sin compasión. Porque el hierro es templado, es duro, es quieto, no es flexible, hermano. Y por causa de ese profeta falso, el pueblo entró bajo un yugo de hierro. Pero Daniel, que era uno de los predestinados, junto con los tres jóvenes hebreos, estaba cautivo. Ellos estaban leyendo esta misma Biblia que usted tiene y que yo tengo. no era otra Biblia, es la misma Biblia. Jesucristo el mismo de ayer, hoy cortó los tibes. Así de sencillo. Y él estaba leyendo la Biblia. Amén. Y se da cuenta, Daniel, de que el tiempo se estaba terminando, hermano. Y que quedaban y que habían pasado sesenta y ocho años. ¿Qué le parece, hermano? Pero un día el rey tuvo un sueño. Un rey. Y era la imagen. Y el rey se estorbó por esa imagen. Porque sabía que ese sueño era espiritual. Y Dios en la forma más baja de lidiar con el hombre por medio de sueños. Y lidió con un rey por la forma más baja. Por medio de sueños. Y el rey cuando vio a Estatua llamó a los callos, a los táctopas y a todos los demás, y nadie daba con nada. Llamaron a Daniel. Que él que tenía era el mensaje de la obra. El hombre de la obra era Daniel. Y Daniel muy humilde ven que el rey ni Dios los puede cifrar. Pero hay uno que sí lo puede hacer. Es Dios, hermano. Que los hombres de Dios saben que ellos no pueden hacer nada. O sea, un hombre que yo, que yo, tú no sirve para nada. Que sí, es Dios, hermano. El hombre lo que sí es para estar perdiendo las cosas. Ni Dios puede, dijo. Ni Dios puede, pero hay uno que sí. Dios. Y Dios rey, le digo, rey, tú eres esto, esto de qué, esto de la cabeza de oro, y esto, y después tu reino será pasado a los rey dos persas, y así venía degradándose, 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 hasta que llegó hierro. Imagínense, de los minerales flexibles llegó a ser tan duro y pienso como el hierro. que era, entonces era para el tiempo de Roma. Llegó el Señor Jesucristo. ¿Qué le parece, hermano? Aleluya. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo, entonces era el imperio, porque fue pasando, eran, imperaban, los países imperaban sobre otros. y el emperador, el imperio, le imponía a los que vivieron, a los cautivos, su doctrina. Escuchen. Su doctrina, sus costumbres y sus monedas. Y cuando llegó Jesús y estaba Roma imperando, como un imperio que siempre ha sido el imperio Roma. Roma siempre ha sido el imperio, solo que ya no es Italia como tal, pero ahora es la Roma papá. Entonces, cuando llegó allá, Daniel está descifrando el sueño y le dice que estuvo en la cabeza y todos los dedos peces y comenzó a valer la derrata que llegó Roma, pero de último eran los pies de barro con hierro. Y de repente fue cortada una piedra no de mano del hombre. Mire usted, hermano, una piedra es revelación que no tiene nada que ver con el hombre. No te lo reveló carne y sangre, pero más mi padre que está en el cielo que lo ha revelado. Y esa revelación, esa piedra pegó la imagen en el pie. Fue derribada la estafa. y después esta piedra llegó a convertirse en una tremenda montaña. ¿Qué le parece? Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor y estamos en el tiempo no de la cabeza sino de los pies, de la estafa. Estamos en el final del tiempo. que Dios nos ayude. Amén. Amén. Ahora, entendamos bien, estamos en el último tiempo. ¿Qué ministerio tiene que estar en la tierra ahora? Porque siempre Dios ha estado en la tierra. ¿Escuchó? Amén. Bajo un ministerio. Bajo un oficio. ¿Sí o no? ¿Qué mensaje tiene que estar en la tierra? Cuando el ángel fuerte bajó en Apocalipsis 10, tenía que ver uno en la tierra en Apocalipsis 17. El séptimo ángel terrenal. que recibiera el mensaje del ángel fuerte que es el Señor Jesucristo. Amén. Y en la tierra tenía que haber un profeta para que sonara un mensaje. ¿Qué mensaje? Mira lo que dice el profeta aquí. Amén. Ahora dice, la cual Jesús dio, toda la escritura es inspirada y no se puede impedir que lo más mínimo de ella, que lo más mínimo de ella que se gusta. No hay manera de impedir que la escritura sea cumplida. Toda debe cumplirse. Y Jesús dijo que sucedería y allí vemos que ha sucedido. Nosotros lo vemos. Dice, restaurará. ¿Qué es esto? Que en estos posteros días, dijo Dios, ustedes, hermanos denominacionales, escuchen, restaurará la fiesta de fe en Tecostés. Amén. Aleluya. Original. Escuchen, hermanos. Amén. Como fue en el principio. Así será restaurada antes que la fiesta de las trompetas suene para Israel. Escuchen, hermanos. Tienen que haber condiciones de la iglesia para ejercer un oficio. Amén. La novia del Señor Jesucristo en el tiempo del fin tiene que estar en un nivel espiritual porque Pentecostés tiene que ser restaurada. ¿Qué es Pentecostés? Es una fiesta. Amén. De 50 días. Es jubileo. Eso representa Pentecostés. 50. Amén. 50 días. Es un jubileo. Amén. Y entonces Pentecostés, en el día de Pentecostés, Dios innamoró su iglesia. Amén. ¿Sabes, hermanos? Dios inauguró su iglesia y se levanta la primera iglesia cristiana en el día del Pentecostés. Una iglesia con poder. Y si usted revisa que era la iglesia del Pentecostés, la gente no quería andar con ellos. ¿Escuchó? Vamos a... Por todo este listo es bueno buscarlo. Pues cuando la iglesia de Pentecostés dice el profeta escuche esto. La única forma de que se pueda tener compañerismo en un tiempo al final tiene que ser con el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hasta ahora en el culto pueden venir gente endiablada, hermanos. Con espíritus, hermanos. Espíritus de distintas cosas, hermanos. ¿Sí? Pero va a llegar un día en que no van a poder caminar más con la novia. Amén. Porque los días de Anarías y Zafías se van a repetir. Amén. Amén. Ahorita usted hasta le dice mentira hasta con la mano la vida la vida de Pató, hermanos. No que hay muertos por la misericordia de Dios, hermanos. Amén. 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 es que los creyentes estaban haciendo esto espontáneamente amén. 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 Salió sobre ellos algo y no había poderes entre ellos ni necesidades sino que la gente venía sus bienes y lo traían para que supieran las necesidades. ¿está por allá? analiza fila porque hay gente que quiere imitar las cosas mire hermano cuando usted da algo y lo da de mala gana y lo da por no de nada porque se va a poner más se va a arruinar más hermano tómase hermano no haga eso hermano no es que si usted da algo hermano y después se va a estar no mire mejor que usted se lo coma le es más beneficio más provecho porque mañana le va a hacer fácil y va a ir a mi chonito que tenía y se lo tiene y le dio zapaticos a la hermana no hermano ¿cómo hace eso? mi bendición va a tener porque el que da tiene que dar con de corazón es el corazón o sea que lo que nosotros hagamos tiene que ser el corazón el corazón y Dios lo va a bendecir cuando es el corazón porque Dios bendice ¿Escuchó la llamada? ¡Algador alegre! La limosna de este... Cornelio. Don Cornelio llegaba al cielo, hermano. ¿Sabes? Porque este hombre lo que hacía, lo hacía de corazón. ¿Sabes? Entonces, no haga nada que no esté en tu corazón. No trate de imitar una vida cristiana. Porque esto es lo que estaba haciendo Ananías y Zafira. Tratando de imitar una vida cristiana. Y como los apóstoles estaban haciendo aquello, ellos también lo quisieron hacer, hermano. Pero quisieron engañar al Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Y llegó el hombre primero, y ellos propusieron en su corazón engañar a Dios. ¿Se imagina eso, no? Y entregaron, incompletos, y le dijo a Pedro, diciendo, sí, y le dijo a Dios a través de Pedro, ¿por qué dejaste que el diablo se metiera en tu corazón? Y cuando fue discernido, se murió en el instante. Hay muchos que dicen, no, eso es espiritual, hermano. No, 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 no. Y los mantengo. Andrés, los van a meter espiritualmente. Y lo agarró.